Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más en Diseño Mecánico JC. En el video de hoy vamos a aprender a cómo diseñar piezas en SOLIDWORKS utilizando ecuaciones. Vamos a ver un ejemplo bastante sencillo de cómo diseñar una pieza utilizando ecuaciones. Vamos a ver cuáles son las ventajas de poder utilizar las ecuaciones dentro de SOLIDWORKS. Así que bueno, una vez habiendo dicho esto, comenzamos. Muy bien, como lo comenté en el inicio del video, hoy vamos a aprender a diseñar SOLIDWORKS con la ayuda de ecuaciones. SOLIDWORKS nos permite agregar ecuaciones de operaciones sencillas, sumar, resta, multiplicación, división y algunas funciones como senos, cosenos, tangentes, etc. Entonces, estas ecuaciones a nosotros nos facilitan el diseño. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, para esto nosotros vamos a crear una nueva pieza. Vamos a dibujar una solera. Entonces, voy a partir de mi vista frontal y aquí voy a dibujar un rectángulo. El rectángulo va a tener, bueno, el espesor va a ser de 9.5 y el largo va a ser de 63.5, digo, el ancho. Extruimos y el largo de nuestra solera va a ser de 101.6. Entonces, tenemos una solera que mide 2 pulgadas y media por 4 con un espesor de 3 octavos. Ahora, lo que vamos a hacer es darle doble clic sobre nuestra solera y, bueno, al darle doble clic podemos ver que nos aparecen las cotas, las 3 cotas que tenemos. Vamos a seleccionar cualquiera de ellas. Yo voy a seleccionar el largo que es de 101.6 y aquí en el Propagite Manager de la cota, en la opción de valor primario, vamos a eliminar el nombre que tiene que es de 1 arroba saliente guión extruir 1. Se lo vamos a cambiar y le vamos a poner largo. Y lo mismo vamos a hacer con las demás cotas. Con la de 63.5 le cambiamos el nombre y le vamos a poner ancho. Y lo mismo con el espesor. Y listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es irnos en la parte superior de Solid, en herramientas, nos vamos a ir a ecuaciones. Aquí en ecuaciones nos vamos a ir hasta la última opción que dice ecuaciones y le vamos a dar en la casilla que dice agregar ecuación. Ya una vez que nos aparece la opción de editar la ecuación, vamos a seleccionar, vamos a regresarnos a nuestra solera dándole doble clic para que nos aparezcan las cotas y vamos a seleccionar la cota de 101.6 o largo. Ahora aquí le vamos a dar, le vamos a agregar el signo de igual y vamos a agregar la de 63.5. Y ahora esto le vamos a agregar el asterisco, que es para indicar que se va a hacer una multiplicación y lo vamos a multiplicar por 2. Con esto nosotros estamos diciendo que el largo de nuestra solera va a ser dos veces el valor del ancho de nuestra solera. Entonces quiere decir que si nuestra solera tiene un ancho de 63.5, el largo va a ser de 127. Entonces le damos a aceptar y listo. Entonces vamos a ver, vemos en cuanto cerramos las ecuaciones, podemos ver que el largo de nuestra solera cambia. Ahora ya es de 127 por 63.5. Vamos a corroborar esta información. Nosotros multiplicamos 63.5 por 2 y nos da 127. Si nosotros vemos la cota del largo, podemos ver que adelante del valor de los 127 nos aparece un pequeño símbolo en rojo, que es el símbolo de sumatoria. Esto que nos indica que esta cota está dada por una ecuación dentro de SolidWorks. Y si nos vamos al árbol de operaciones, podemos ver que abajo de la carpeta de sólidos nos aparece esta carpeta que dice ecuaciones. Entonces si nosotros modificamos el ancho de nuestra placa, por ejemplo, lo modificamos a dos pulgadas, el largo de esta va a cambiar de manera automática. Ahí está. Simplemente actualizamos y vemos que mide 101.6. Y si mide 25.4, cambia a 50.8, que es el doble de el valor del ancho. 38.1, 31.75, inclusive 19.05, cambia al doble. Y ahora lo que vamos a hacer es agregarle una ecuación al espesor de la misma. Entonces nos vamos a la carpeta de ecuaciones y le vamos a dar a administrar ecuaciones. Aquí vamos a agregar una ecuación abajo de largo y vamos a seleccionar espesor. Y el espesor va a ser igual a ancho, porque va a ser igual a multiplicación, por .25. Le damos a aceptar y listo. En cuanto cerramos la ventana de las ecuaciones, cambia el espesor de nuestra placa. Pasó de medir 9.5 a medir 4.76. Y de igual manera que con la cota de largo se agrega el símbolo de ecuación a nuestra cota. Si modificamos el ancho, se van a modificar estos dos valores. Ahora va a medir 25.4. El espesor aumenta a 6.35 y el largo a 50.8. Entonces, pues nosotros podemos jugar con los valores que queramos y van a cambiar estas dos, estas dos dimensiones. Vamos a darle un 38.1. Tiene un espesor de 9.5, los tres octavos y de tres pulgadas. Entonces, bueno, también las ecuaciones las podemos utilizar entre operaciones dentro de la misma pieza. Vamos a ver este otro ejemplo. Vamos a extruir aquí, sobre esta cara, vamos a extruir un círculo. Este círculo va a medir 30 de diámetro y va a tener, va a estar al centro. Así. Y va a estar separado a 30. Lo extruimos y va a medir 5 milímetros. Así. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es seleccionamos el círculo y vamos a cambiarle los nombres a las tres cotas que tenemos. El espesor va a ser espesor R de redondo. Este va a ser diámetro y este va a ser distancia. Así. Listo. Entonces, nos vamos a ir a ecuaciones, administrar ecuaciones y vamos a agregar una ecuación. Para esto vamos a agregar primero el espesor que va a ser igual. va a ser igual a el espesor de nuestra solera sobre 2. De una vez agregamos, vamos a modificar el diámetro. El diámetro va a ser igual a largo sobre 4. Y la última ecuación que vamos a agregar va a ser distancia que va a ser igual a largo menos 5. Vamos a aceptar y listo. Podemos ver cómo en automático cambia la posición de nuestro círculo. Pasó de estar en esta zona a en esta otra. Entonces, con el simple hecho de que yo modifique el ancho de mi solera va a modificar las demás dimensiones de ya como tal de nuestra pieza, tanto de la solera como del círculo. Entonces, si yo modifico aquí a 50.8, podemos ver cómo se ajusta a esta posición. Si yo lo cambio a 25.4, cambia. Cambia también el diámetro. Ahora mide 12.7 de diámetro y tiene un espesor de 3.18. Y la distancia es de 45.8. Y como pueden ver, prácticamente todas las cotas de la pieza traen el símbolo de ecuación antes del valor. Entonces, así es muy fácil identificar una cota cuando una cota depende de una ecuación por este símbolo. Y pues bueno, como pueden ver, las ecuaciones no son difíciles de usar para nada. Nada más hay que saber renombrar bien nuestras cotas. Se recomienda renombrar las cotas para poder llevar un mejor orden de las ecuaciones que vayamos haciendo. Hay ocasiones en las que las piezas tienen demasiadas ecuaciones y dejarles el nombre original puede ser un poco confuso. Entonces, al renombrarlas de forma personalizada, es más fácil identificar cuando haya algún error. Simplemente se identifica por el nombre de la cota y se hace la modificación. Y pues bueno, eso sería todo por el video de hoy. Recuerden, si les gustó el video, denle like, compártanos, suscríbanse. Recuerden que al llegar a mil suscriptores, vamos a regalar una certificación de SOLIDWORKS. Si ustedes no cuentan con alguna certificación de SOLIDWORKS todavía, se les va a regalar la certificación CSWA. Si ustedes ya cuentan con esa certificación, se les va a regalar la certificación CSWP. Ahora bien, si ustedes ya tienen estas dos certificaciones, se les va a regalar una certificación en alguno de los módulos de SOLIDWORKS, como superficies, chapa metálica, estructuras soldadas, análisis de movimiento, análisis por elemento finito, etc. Se les va a regalar alguna de estas. Ahora, si ustedes ya están certificados en CSWA, CSWP y en al menos cuatro módulos de SOLIDWORKS, se les va a regalar la certificación CSWE, que es la más alta. Y bueno, recuerden que todas las certificaciones van a venir con sus cursos de capacitación para que puedan pasar el examen sin ningún problema. Así que ya saben, suscríbanse para que lleguemos a los mil suscriptores y ustedes se pueden ganar una certificación de SOLIDWORKS. También síganos en las redes sociales del canal. Estamos en Instagram como arroba diseño mecánico JC. Estamos en TikTok como diseño mecánico JC. También estamos en Facebook como diseño mecánico JC. Recuerden que en Facebook tenemos las asesorías personalizadas, donde ustedes nos pueden mandar un mensaje para ayudarles con alguna duda o problema que tengan en algún diseño, ya sea de nivel escolar o profesional. Ustedes nos mandan mensaje y nosotros con mucho gusto los ayudaremos a resolver la duda o el problema que tengan. Así que síganos en las redes sociales de diseño mecánico JC. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video con más tutoriales sobre diseño mecánico en SOLIDWORKS. Hasta luego.